¿Qué es el orden cronológico? Y lanzas de punta filosa construidas por el Homo habilis, pero tal vez es mejor venir un poco más acá, allí unos 20.000 años antes de este momento. Y tenemos la invención del arco y la flecha que sirven para almacenar energía lentamente y liberarla de golpe. Esto hace posible el ataque a mayor distancia, mejor que la lanza, o que el cuchillo o el palo. Y fue un arma de máxima importancia, por lo menos hasta el siglo XV. Maldito sea el cobarde que inventó las armas capaces de matar a distancia, dice alguien, creo que es en la canción de Ronaldo. Pero, bueno, hay otras armas. Hay que decir que en principio los metales no se utilizaban para hacer armas porque eran muy blandos. El oro y la plata que hubieran podido servir eran muy escasos y el cobre muy blandengue. Hasta que allá por el año 3600 a.C. se empezó a fabricar bronce y el bronce se las aguantaba, ¿no? Se fabricaban lanzas, escudos, armaduras. Los héroes de Troya, los héroes homéricos, usaban armas de cobre. En otro orden de cosas, ¿cómo va el transporte de guerra? Preguntará usted. Y bueno, ya que estamos en la guerra de Troya, igual la guerra de Troya es bastante reciente. Ah, mil y pico antes de que creí. En la guerra de Troya nadie montaba a caballo. Todo lo que vemos son carros de guerra. Esto empezó probablemente en Sumer, como todo. Ahí usaban unos carros atados a bueyes. Pero el buey, si viene fuerte, es un animal pesado y lento, pesadazo y sobón. Y entonces pensaron en el burro. Pero el burro es más débil, no tiene tanta fuerza. Bueno, entonces los carros no servían de gran cosa. Solo se utilizaban para trasladar pertrechos o para que el jefe militar no anduviera a pie, viste, iba ahí, lo más bacán. Pero allá por el año 2000 a.C., unos nómades que habitaban unas regiones de lo que hoy es Irán, domesticaron el caballo. Dicen que llegó mucho tiempo aprender a domesticar el caballo, como 200 años. E inventaron también la manera de atarlo al carro. Porque no se puede atar un caballo del mismo modo que usted ata a un buey. A los caballos esa forma les aprieta la tráquea y no los deja avanzar. También se tomaron como 200 años en atar a un caballo entonces a un carro. Lapso durante el cual murieron muchos caballos, e incluso muchas personas, calculo yo, que se ocupaban de tratar de enganchar. Después se inventó también la rueda con rayos, en vez de la rueda maciza, y se alivianó el carro. Si usted suma un carro liviano a la posibilidad de atarlo a un caballo, obtiene un vehículo militar muy rápido. Incluso más rápido de lo que puede ir usted montando a caballo. Pero todavía no se montaba a caballo. No se montaba. Tipos montados a caballo no hay. Había carros de guerra. Algunos tipos, a lo mejor los hititas, empezaron a montar a los caballos. Pero nunca la caballería tuvo una gran importancia. Siempre el peso de la batalla caía sobre la infantería. Hasta que en la India, a un señor se le ocurrió inventar una especie de cuerda que colgando de la silla permitía enganchar los dedos de las patas. Bueno, eso era el estribo. Y el estribo le dio sentido a la caballería. Porque antes del estribo, usted no podía lancear a nadie sin caerse del caballo. Hágase la siguiente experiencia. Tómese un caballo, váyase al patio. Bueno, si no tiene un caballo, dígale a su marido que se ponga en cuatro patas. Móntelo a su marido o al caballo, sin estribo. Y con una lanza, ensarte a su cuñado. Y verá que usted se cae del caballo. Se va con la lanza. Se va con lanza y todo. Ahora, con estribo es otra cosa. Pero sigamos con las armas. Hay una invención que es decisiva, además de la evolución de los metales, ¿no? Porque apareció el hierro y cambió el equilibrio del mundo. Pueblos semibárbaros como los dorios, discúlpeme usted, ¿no? Que aparecieron con espadas de hierro, que eran mucho más resistentes que las de bronce. En Siracusa inventaron la cata, la catapulta. Que era como una especie de gomera. Precisaba como 60 hombres para accionarla. Tiraban hacia atrás una rama o algo, una máquina. También juntaban energía. Precisaban como 60 hombres para cargarla. Después la soltaban de golpe y listo. ¿Qué hacían? Soltaban de golpe, liberaban energía y una piedra, una persona que se había olvidado de soltar o algo, la tiraban para el otro lado de las murallas. No era una cosa así. Pero el problema de la catapulta es que tardaba mucho en cargarla. Sí, suena como muy aparatosa esa, además. Empezaban a armar la catapulta y vos te digo, tenías seis días. Y difícil de apuntar también. Sí, sí, incluso gente que le ayudaba a sus propios enemigos a armar la catapulta. Marco Polo cuenta en el libro del millón que en la corte del Ku Lai Han, donde tantas cosas había, no se conocían la catapulta y cuenta Marco Polo que fue él mismo el que enseñó a los chinos a fabricarlas y gracias a eso el Ku Lai Han ganó no poca guerra. Dice Marco Polo que también, según parece, ha mentido mucho en su libro del millón. Vamos un poco a Grecia y no solo a las armas, sino a la estrategia. Los griegos inventaron la falange, que eran 48 hileras de guerreros, y los romanos desarrollaron otra formación, que es la legión, que es todavía más rápida. Pero la legión necesitaba para trasladarse un terreno sin accidentes. Por eso los romanos empezaron a construir caminos. Finalmente Roma construyó 80.000 kilómetros de camino, que no tenían un sentido comercial ni turístico, sino que básicamente servían para el traslado de los ejércitos. Donde no andaban muy bien los romanos eran en los mares. Ya se sabe que Cartago dominaba los mares en tiempos de la República, aunque Roma se las ingenió para sojuzgar a sus enemigos cartagineses. Otro invento importante fue la herradura metálica, que mejoró muchísimo el andar de los caballos. La ballesta. Qué linda la ballesta. La ballesta en Sarta, un tipo a 300 metros. Tan letal era que la prohibieron, salvo para los no cristianos. Claro. Si podías usarla, contra los que no eran cristianos. Ajá. Muy bien. Muy bien. Y finalmente la pólvora. En Europa, Bacon escribió sobre la pólvora, que los chinos ya la habían inventado mil años antes. Pero no la usaban para la guerra, sino para fuegos artificiales, para tirar cohetes. El ya citado Kublai Khan, cuando lo visitó Marco Polo, le dijo a sus cortesanos, dice, tírense aquí algunos cohetes para divertir a Marco Polo. Estuvieron ahí tirando metacuentes, pero era para hacer ruido nada más. Recién después, a alguien se le ocurrió meter la pólvora en un tubo y poner una piedra en la punta. Bueno, metaron una especie de cañón. Cañón, que no tenía tampoco mucha eficacia, porque le apuntaban al cura y le pegaban al campanario, ¿no? El ruido parece que es lo que causaba mucho terror en las filas enemigas. Era el ruido. ¡Pum! ¡Logó! ¡Logó! Y se le han tocado. Es eso. Tiene un antecedente esto que habían inventado antes los bizantinos, que era una especie de fuego que tenía un poder incendiario. Lo llamaban el fuego griego. Era una especie de nasta que tiraban por ahí para prenderle fuego a los barcos, porque seguía ardiendo. Uno tiraba hacia el agua y medio que flotaba. Entonces producía estragos en la flota enemiga. Dice que eso posiblemente haya demorado la caída de Constantinopla por más de 700 años. Andaba. No hay muchos 700 años. Son muchos 700 años. Son muchos. Bien. Otros inventos más modernos. La nitroglicerina. Había un alemán llamado Schombain, que un día volcó accidentalmente sobre la mesa de la cocina de su casa una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico, y lo limpió con el delantal de la mujer. Después colgó el delantal sobre la estufa para que se secara y el delantal lo explotó. A uno le puede explotar un sifón, una garrafa, pero un delantán... Bueno, el tipo descubrió la nitroglicerina. Otro clínico, pero italiano, Sobrero, perfeccionó este asunto de la nitroglicerina y aprendió cómo... ¿Para qué se utiliza la nitroglicerina? Bueno, mayormente en el cine, para resolver escenas muy trabadas, ¿no? Cuando hay muchos conflictos, muchos personajes, y el director no sabe cómo resolverlo, aparece la nitroglicerina. Con anterioridad a Sobrero, era necesaria la presencia de sujetos como Shakespeare. Después también aparecen las metralladoras, los acorazados, la dinamita, una de cuyas consecuencias es el premio Nobel de literatura. No se sabe por cuál de los dos se sintió más culpable Alfred Nobel al morir, si por la dinamita o por el premio Nobel. Bueno, después, la metralladora, ¿no? La carcajada del diablo. En 1828 inventaron el submarino. Me refiero a ese barco que navega bajo el agua, no a ese vaso de leche caliente con un poco de chocolate. En 1915 inventaron el gas venenoso. Después, ya en el 38 aparece la bomba atómica, qué sé yo, todo sucede más rápido. Cada invento es más mortífero. A mí el arma que más me gusta es el gas paralizante. ¿Existe eso de verdad, el gas paralizante? Para mí existe, eso le iba a preguntar. No, para mí no. O es un recurso argumental del cine también. Es un recurso argumental. A mí me encantaría tener gas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay gas paralizante? No, no existe. Ah, gracias. No, ¿cómo gracias, señor? Tiene que decir... ¿Pero usted para qué quiere que siga charlando? Pero insista un poco, porque... No, le llaman, le llaman gas paralizante a este gas, que si yo se lo tiro a usted, por ejemplo, usted dice, ¡ay, ay! No. E interrumpe la acción que estaba en desarrollo. Pero no es que usted queda pétreo, así, como un maniquí. Para mí sí tiene que ser así. No, interrumpe. El verdadero gas paralizante es eso. Que quede, ¿qué? Dijo, una estatua. Que raro que no se utilicen despedidas de solteros. Sí. No da idea. Y después en casa le paralizan con el gas, queda de acá. Y después le usan. Claro, para chistes con los parientes o algo. Después le usan la postura. Mira, sí. Yo lo probaría con el perro. Viene el perro y lo paralizo. Y queda el perro en medio de un ladrido. Como el perro de Pompeya. Como el perro, sí. Los dos son así, pobre. No, ese gas paralizante creo que no existe todavía, que quede. Y si no, ¿cuánto tiempo le duraría la paralisis, por ejemplo? No importa, ¿qué es que? Es importante. Suponga que le digo 10 minutos. ¿Qué le parece? ¿Poco o mucho? Me parece suficiente. Bueno, está bien. Mucho me parece. En 10 minutos usted puede sacar una gran ventaja. Sí. Paraliza a su rival, lo ata, lo puede arrojar desde una altura, por ejemplo. Oh, bueno, sí. 10 minutos. Lo paraliza. Muy bien. Entonces lo arrastra, lo sube por un ascensor y lo tira por la terraza de un edificio. A ver, bueno, no lo sé. Ah, bueno. Y mientras tanto el tipo totalmente consciente. Claro. Consciente como la estatua de Kondilyak. Aquella estatua que pensaba, pero no se podía mover. Bueno, imagínese la desesperación de este individuo. Sí, pero la desesperación. Es una de las peores cosas que te pueden pasar. Y sí, porque está paralizado. Te paralicen, te suban por un ascensor a una terraza y te arrojan desde la misma. Ahora, si el ascensor se descompone, queda encerrado ahí, por más de 10 minutos. O sea, el tipo reacciona. Reacciona. Pero usted le tira de nuevo. Mire que si se salpica o le viene el viento o se paraliza usted. Claro, se te vuelve en contra, ¿no? Se te vuelve en contra. O por ahí uno lo deja ahí y lo agarra, cualquier, los chicos lo agarran, empiezan a jugar y dejan a todo el mundo paralizado. O lo encuentran en la guantera del auto. Se lo tiran a usted y usted queda paralizado a 120 kilómetros por hora. Es muy peligroso eso. Todo es muy peligroso. Por eso dicen que no existe. No, pero... Está prohibida la venta. Eso sí hay que recetarlo. Se lo tiene que recetar un asesino. Bueno, no, pero eso no. Me imagino que... Creo que no existe. Y si no debe estar entre las armas secretas. Vio que dicen que en Estados Unidos hay armas. Sí, en Estados Unidos hay un montón de cosas que nadie sabe dónde están. Sí. Secreto que la tiene guardada la CIA y todo eso. Sí, todo eso. Bueno. Hemos ido a la discoteca donde el discotecario anda calzado. ¿Por qué anda calzado? Sí, porque es peligroso. ¿Qué va a ser peligroso? Me entra en el Roan Cosa. Y me ha dado una milonga que en realidad no es el nombre de un arma, sino es el nombre de una acción que se puede lograr con un arma. Que es la puñalada. La puñalada es el efecto de un puñal. Pero no se llama el puñal. No, se llama la puñalada. Entonces el tipo me dijo, mire, se llama la puñalada, la va a tocar el quinteto real, si le gusta bien y si no... ¡Eh, qué mal llevado, señor! Me sacó el revólver. ¡Eh! Y me sacó, no, el gas paralizante me sacó. ¿El gas paralizante? No, entonces usted agarró el disco. Entonces yo he traído este disco, esta bella milonga que se llama La Puñalada, que escucharemos por el quinteto real con Horacio Salgado.